Música Seguimos con respuestas en 30 minutos. Gracias por mantener su sintonía. El virus de la inmunodeficiencia humana VIH es un virus que entra al organismo y ataca el sistema de defensas o sistema inmunológico, causando inmunodeficiencia, por lo que el cuerpo humano se queda desprotegido frente a muchas infecciones. El virus de inmunodeficiencia humana VIH y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA son dos enfermedades diferentes y representan globalmente uno de los retos más grandes de nuestra época, en especial para los países en vías de desarrollo como la República Dominicana. El término SIDA se refiere a la etapa más avanzada de la infección del VIH. Según los centros del control de enfermedades, se identifica como SIDA cuando el paciente tiene presentes algunas de las más de 20 infecciones oportunistas o cánceres relacionados con el VIH. Mientras que el VIH es el virus que causa el SIDA. Y el VIH y no el SIDA es lo que se transmite a través del intercambio de la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Contamos con nuestra especialista en infectología e endocrinología, la doctora Gysenia Brito, para que nos amplíe un poco más estas informaciones. Este virus de inmunodeficiencia va a afectar aquellas células que nos van a defender a nosotros de infecciones muy específicas y particulares. Una vez penetran al cuerpo, el virus como tal, van a producir en nosotros que nuestras propias células repliquen, se conviertan en fábricas que producen el virus del VIH. En ese sentido, el paciente que tiene esta condición puede presentar lo que se denomina infecciones oportunistas. A mayor cantidad del virus en la sangre de los seres humanos, mayor probabilidad de que se produzca una respuesta inflamatoria que a lo largo del tiempo se va cronificando, determinando la aparición de enfermedades o infecciones oportunistas y también de daño incluso cardiovascular. Y como ya sabemos, en estos últimos tiempos, la presentación de cáncer. Los pacientes con VIH tienen mayor predisposición de presentar algunos tipos particulares de cáncer. El VIH ingresa al organismo a través del torrente sanguíneo y como cualquier otro virus, no puede sobrevivir en forma independiente, sino que debe hacerlo en el interior de una célula. Estadísticas señaladas en las revistas Respuestas indican que hasta el año 2007 había un total de 33,2 millones de personas infectadas por el virus del SIDA, siendo 2,5 millones de personas niños menores de 15 años. República Dominicana junto con Haití tienen el 85% de todos los casos de América Latina. La población más vulnerable a la infección son los adolescentes de 15 años hasta los adultos de 48 años de edad. El VIH y el SIDA hasta el momento no tienen cura. No hay vacuna contra el virus, pero existen tratamientos alternativos cuya finalidad es reducir la carga viral y de esta manera reducir las posibilidades de transmisión del virus. El tratamiento para el VIH es justamente intentar evitar que el virus se replique en nuestro organismo porque cada vez que estas partículas virales se replican, destruyen estas células especializadas, dejándonos expuestos a presentar las complicaciones previamente citadas. En este sentido, van a haber medicamentos que se encargan de inhibir enzimas, es decir, sustancias que ayudan a que las partículas virales puedan tener un desarrollo apropiado. Igualmente, hay medicamentos que evitan la entrada o fusión del virus hacia unas puertas que se llaman receptores celulares que van a permitir que el virus pueda penetrar al organismo, específicamente a las células receptoras. Luego también hay medicamentos como son los inhibidores de la proteasa que evitan que las partículas ya maduras puedan ensamblarse. Entonces, de esta forma vamos a tener grandes familias de medicamentos denominados, por ejemplo, inhibidores de la fusión, inhibidores nucleócidos de la transcriptasa reversa, inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa. Cada uno de estos nombres implica el paso que es bloqueado por estos fármacos, evitando así que el virus pueda replicarse, pueda multiplicarse de manera efectiva dentro del organismo. Para prevenir el VIH SIDA, lo único que existe es el uso correcto del condón en cada relación sexual. El condón de látex protege alrededor del 90% de algunas de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, por lo que es importante guardarlo adecuadamente y solo utilizarlo una vez. Tener una sola pareja sana y ser fiel es la mejor protección. Si se inicia una relación con una nueva pareja, es recomendable que ambos miembros se hagan antes las pruebas del VIH, también las de las otras infecciones de transmisión sexual. Nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, analizaremos cuándo una relación de pareja se considera tóxica. Continúen con respuestas en 30 minutos y recuerden que también pueden ver nuestro programa en vivo por cdn.com.do. Mantengan la sintonía. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall, con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias!